¿Qué es el grupo Ajinomoto? Actualmente, ya en el año 2012, este grupo Ajinomoto está presente, como dice ahí, en 123 países y regiones en el mundo. Cuenta con más de 102 entre plantas de producción, oficinas, etc., etc., y 30.000 empleados distribuidos en todas estas empresas en el mundo. Como podemos observar ahí, Perú está encargado de todo lo que es el lado izquierdo del continente, el lado del Pacífico. Por eso es que tenemos nuestras oficinas en Medellín, Colombia, en Guayaquil, Ecuador, Santa Cruz, Bolivia, en Chile tenemos tanto en Iquique como en Santiago. ¿Y por qué Perú? ¿Por qué cogieron al Perú? Muy buena pregunta. ¿Por qué eligen al Perú? En el Perú se establece la primera planta de producción de glutamato monosódico en todo el continente americano. Ese es nuestro orgullo. Ahora, ¿por qué el Perú? Por tres grandes razones. Uno, por su ubicación geográfica, estratégica, no sé si lo podemos ver en el mapa, para todo lo que es el comercio. Por los dos mares, claro. Exactamente. Luego, el segundo punto es la abundancia de la materia prima principal para elaboración del glutamato monosódico, que es... El arroz. No, podría haber sido. Podría haber sido. Pero es, en nuestro caso, lo que abunda es la caña de azúcar. La caña de azúcar. Nosotros utilizamos la melaza de la caña de azúcar para elaborar el glutamato monosódico. Y la tercera gran razón es porque desde siempre se ha reconocido la cultura gastronómica del Perú. O sea, los peruanos somos conocidos en el mundo porque comemos rico. Sí. Porque a veces, sin saber, o de repente, conscientemente o inconscientemente buscamos las cosas ricas. Entonces, para el grupo de Yeromoto era importante dentro de su filosofía comer rico. Entonces, tenía que buscar el por qué esta gente en esta parte del mundo, los peruanos, tenían esa tendencia hacia lo rico. Y obviamente, eso nos ha servido también para desarrollar, no solamente acá en Perú, sino dentro de todo el grupo, una serie de investigaciones respecto a la importancia de los cinco sabores básicos. Lo que es el salado dulce, amargo ácido. Y el quinto sabor básico, el umami. El umami es justamente representado por, si queremos decir una marca, por el Ajinomoto. Ah, ok. Por el glutamato, ¿no? El grupo Ajinomoto lo que pretende es dar buenos productos y que faciliten la vida. Los proyectos de responsabilidad social, como te digo, nunca dejaron de ser parte de la política de la corporación Ajinomoto, desde sus inicios en 1909. Como te digo, comenzó con un tema social. El doctor Kikunae Keda estaba preocupado por el estado nutricional de los japoneses en aquella época. Claro, por el tema de su tamaño. Exacto. Entonces, lo que pretende la corporación es que todos los que somos miembros de Ajinomoto tengamos presente que responsabilidad social no es un tema de un solo departamento, ¿no? Sino que está involucrado en nuestro día a día, ¿no? Desde que conseguimos la materia prima para los productos, el proceso de producción, el desarrollo incluso mismo de los nuevos productos, la venta de los productos y todos aquellos procesos que van alrededor de ellos. O sea, consideramos nuestra responsabilidad social desde el punto de vista de todos los stakeholders, de todos nuestros grupos objetivos. Aparte de nuestro producto, que ya para nosotros son parte de nuestra responsabilidad social, como te digo, sí tenemos actividades vinculadas estrechamente con la comunidad. Para ello, se crea en el año 2003 la Fundación Ajinomoto. De alguna manera, el objetivo de crear esta fundación, y con lo cual no quiero decir que antes de la creación de la fundación no hacíamos actividades con la comunidad, era para darle un poco de vida propia a las actividades con la comunidad. No limitarlo a los resultados económicos de la empresa. No decir, bueno, este año fue un mal año, así que no hago más actividades, ¿no? Sino darle de alguna u otra manera continuidad a todas las actividades con la comunidad. Entonces, se crea la fundación en el año 2003. Obviamente, el principal aportador, si quiere decirse así, es Ajinomoto del Perú. Y desde la creación, bueno, venimos manteniendo una serie de actividades con la comunidad. Pero para ello es importante que tengamos presente como corporación, cuál es el principio que rige todas nuestras actividades con la comunidad. Primero, uno, considerar que nuestra misión, o sea, el eje de acción de nuestras actividades con la comunidad está dirigido sobre todo en lo que es alimentación, salud y nutrición, ¿no? Son las áreas de fortaleza de la corporación Ajinomoto. Obviamente porque está vinculado con la alimentación. Claro. Y el otro gran aspecto es medio ambiente. Consideramos el medio ambiente muy, muy importante porque de alguna u otra forma dependemos de la madre naturaleza. Y si no la cuidamos, no vamos a poder continuar nosotros con nuestras operaciones. Entonces, ello nos obliga a ser responsables, ¿no? Con el medio ambiente. Eso es este... Aparte de eso, la corporación tiene cuatro aspectos importantes para dirigir sus actividades con la comunidad. Uno, actividades regionales. O sea, son actividades que la misma casa matriz desarrolla en los países donde está presente. O sea, la misma casa matriz monitorea algunas actividades que considera necesario verlo como corporación. El otro son actividades locales. O sea, donde la propia empresa local tiene que desarrollar algunas actividades con su comunidad. El tercero es el tema de voluntariado. De alguna u otra manera, el personal de la empresa tiene que ser consciente que su participación también es importante, ¿no? Como ciudadano. No solamente como miembro de una empresa, sino como ciudadano. Y el cuarto aspecto es la fundación. La corporación promueve la formación de fundaciones en todas sus instituciones. Ahora, lo otro importante es informar que la corporación como tal tiene como visión la de contribuir con la calidad de vida en el mundo a través de los avances en lo que es la alimentación y la salud. Para ello se dedica, tiene una gran cantidad de investigadores abocados específicamente a la investigación de tecnologías, la investigación de productos dirigidos especialmente a la salud y a la nutrición. ¿Ok? Y a partir de su centenario, o sea, en el 2009, el Grupo Ajinomoto adopta un compromiso mayor que es de trabajar para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!